... ... ... ... ... ... ... ¿Qué? Mira, pala, mi tú. Y de conmigo aquí está pala, mi tú. Ay, ya las, ya las, ya las. Mira, mi tú. Mi tú, mi tú. Mi tú, abdéles, ¿qué te veo? Y de conmigo aquí está pala, mi tú. Mira, ya la me tú. Mira, ya la me tú. Mira, ya la me tú. Mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!